Señor ministro, la pregunta es muy sencilla y muy concreta. Todos los fines de semana, cientos de hombres, de mujeres y niños, tienen que viajar miles de kilómetros para ver a sus familiares presos durante 40 minutos. En ese recorrido, en esa condena a recorrer esos miles de kilómetros, ya han muerto 16 familiares. ¿Es posible modificar esa política innecesaria, inútil e injusta? Esa es la pregunta concreta que le quiero hacer. Y no piense, señor ministro, que estoy hablando solo de presos. Estoy hablando de la necesidad de cerrar un ciclo político que ha costado mucho sufrimiento y mucho dolor. Y el primer paso para cerrar y resolver ese ciclo político es el cese en la generación de sufrimiento. Y en estos momentos, la política penitenciaria de su gobierno genera sufrimiento a cientos y miles de familiares y amigos de estos presos vasos. Gracias, señor ministro. Creo que no son tiempos, entiendo, de proclamas. La mayoría de la sociedad vasca reclama un cambio de política penitenciaria. La mayoría del Parlamento de Gasteiz reclama un cambio en la política penitenciaria. La mayoría del Parlamento Foral Navarro plantea un cambio en la política penitenciaria. Ayer mismo, 200 juristas relacionados con el derecho declaraban, de alguna manera, contrario a derecho, el alejamiento de los presos de sus lugares de origen. Nadie tiene, señor ministro, el monopolio del dolor y del sufrimiento. Nadie tiene, tampoco, el monopolio de las víctimas. Hay incluso víctimas de ETA que están reclamando el cambio de la política penitenciaria. Pero en estos momentos, la fuente de generación de sufrimiento es la política que usted está aplicando. La responsabilidad de cualquier político no es solo arreglar los problemas, los conflictos, sino arreglarlos en parámetros que garanticen que no se vuelvan a repetir esos hechos. Y ni la vía de la represión, ni el alejamiento, ni el encarcelamiento o la instrucción, hoy han pasado cinco independentistas catalanes por la Audiencia Nacional, creo, en estos momentos, vaya desde aquí mi abrazo solidario con ellos, suponen medidas que puedan solucionar ese camino. Kofi Annan decía que los conflictos son complejos y el concepto de terrorista acaba donde empieza el concepto de libertador para otros. Y ese conflicto hay que arreglarlo, señor ministro, nos guste o no nos guste. Hay una serie de términos, terrorista, asesino, terrorista por la prisión política. Hoy está en su mano, señoría, dejar que cese precisamente esa política. Hoy, en Euskal Herria, se está desarrollando una campaña precisamente para exigir no solo que salgan los presos o que se resuelva la probática de los presos, sino conseguir la paz y la libertad. Ese es el camino, la resolución real de este conflicto. Termine, señoría. Gracias, señoría.